planes en visosa entonces opción número uno para los que les gusta caminar y hacer trillas venir y visitar el cristo y nuestra señora de aparecido qué tiene bueno ese plan que tiene una caminata es cortita 10 minutos desde la parte inferior que es allá hasta la parte superior que es aquí tiene como un puente y acá está el cristo que es bastante grandón de bueno que puedes apreciar una vista de toda la ciudad o al menos de su gran mayoría y que puedes caminar esa es la opción número uno para los que les gusta las caminatas entonces es una buena idea es llegar un día temprano y venir a ver el amanecer desde acá o venir en una tarde y ver el atardecer desde acá ya cuando tengan su grupo pueden venir y divertirse plan número dos consiste en hacer trillas o caminatas en el campus universitario este plan si o si lo tienes que hacer algo que sí me ha parecido muy interesante de esta universidad es que tiene una gran reserva natural donde tú puedes ver pájaros monos y otros animales fauna natural palmera puede salir a caminar a correr a hacer ejercicio y respirar aire puro entonces en este aspecto para la universidad de levi sosa 10 puntos él iba a subir él iba a querer comerse todo a El tercer plan es un plan muy delicioso, consiste en salir a degustar la gastronomía de Vizosa. Tiene restaurantes variados y contan solo 40 mil pesos colombianos, 40 reales o 15 dólares. Tú puedes comer comida muy, muy rica en lugares exclusivos. Plan número 4, visitar las ferias que se realizan los miércoles y los sábados en los que se encuentran productos del campo y diferentes muestras gastronómicas. Quinto plan, participar de las diferentes actividades y muestras culturales que organiza la universidad regularmente. Hay actividades. Plan número 6, salir a conocer los diferentes museos que hay en la universidad y en la ciudad. Este plan a mí en lo principal no me parece el más divertido, pero si a ti te gustan los museos, te gusta consultar un poco sobre la historia, este plan es para ti. Y ahora sí, viene lo divertido, lo que estabas esperando. Plan número 7, integrarte a la comunidad de latinos e hispanohablantes que hay en Vizosa. O simplemente salir con tu grupo de amigos y vivir una noche de fiesta y diversión. Pero, ¿cómo es que terminé yo aquí haciendo el ridículo y bailando en esa fiesta? Más o menos fue así. Imagínate estudiarte del país, a estudiar, a hacer tu especialización, tu doctorado, tu maestría en otro país. Pues ese es el caso de las personas que vamos a conocer hoy. Son personas que están en Brasil haciendo su doctorado, su maestría y su especialización. ¿De dónde serán? ¿De qué lugares serán? Pues, vamos a conocerlos a ellos, vamos a ver quiénes son y qué están haciendo aquí en Brasil. Esa puede ser una reunión de las más grandes reuniones de latinoamericanos e hispanohablantes aquí. En Vizosa, Minas Gerais, con gente en todas partes del mundo. ¿De dónde son ustedes? Yo soy brasileña. ¿Tú eres brasileña? ¿Y yo soy panameño? Panameño. ¿Qué están haciendo acá? Yo he doctorado en Pintotecnia. ¿Y tú eres de...? Colombia. ¿Colombia? ¿Y qué haces acá? ¿Qué viene a ser un Vizosa? Estoy haciendo pasantía en veterinaria. En veterinaria, ¿verdad? Toda esa gente no nos tiene. ¿Tú eres de...? Colombia. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Mi gente. ¿Tú gente? ¿Tu familia? Sí. Bueno, hay gente. ¿Mirán las cámaras o no? ¿Tú eres de...? Hola. ¿De Colombia también? ¿De Colombia? ¿De qué ciudad, departamento? De Manizales. De Manizales. Acá tenemos una colonia de Manizales. Sí. Acá también. ¿Y a dónde son chicos? ¿Qué hacen? Hola. Yo estoy haciendo intercambio estudiantil y estudié ingeniería de alimentos. Ingeniería de alimentos. Oiga, acá hay unos ingenios en potencia. ¿Tú eres de...? De Manizales también. De Manizales. Oiga, la gente de Manizales. ¡Qué berracos! Sí, sí. Unos ingenios. ¿Y qué haces acá en Vizosa? Estoy de intercambio, estoy de Derecho. ¿De Derecho, vea? Sí. Así es que mejoramos este país estudiando. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal con las cámaras? ¿Está bien? ¿Se intimidan? No. No, para nada. Para nada. Ya en las exposiciones mataron el miedo escénico. Sí. Unos rato. De a cinco años. ¿De dónde son? ¿Qué hacen ustedes acá? Estamos haciendo las pasantías. De la Ibagué, vea. Veterinarios. Oiga, estos muchachos son unos genios. Hay gente de todo el país. Saludos allá a la colonia colombiana. Hola. Hola chicas, ¿cómo están? ¿De dónde son? De Brasil, Colombia, Argentina. ¿Qué lugar del mundo? De Colombia. ¿Qué se hace acá en Vizosa? ¿Qué se hace? ¿Qué estamos haciendo acá por mejorar el mundo? Nosotras, maestría. ¿Maestría en qué? En ciencias forestales y en veterinarias. Bien, estamos conociendo. Bueno, y para alguien que no estudia, por ejemplo, yo soy de sistemas, ¿qué sería lo más importante de tu carrera? No sé. No sé. Ay, me ponen duda. Ay, no me... Bueno, no importa. Eso sucede. Los nervios del pánico escénico. Es normal. Ay, mira. Acá tenemos. Esta es la comida que están disfrutando. ¿Tú eres de...? De Bogotá. De Bogotá. Por acá tenemos a los tolimenses. Yo estaba tranquilo. Ellos son los culpables del dinero. Aquí, Luis Salinas de Mariquita, Tolima. De Mariquita. De Mariquita, Tolima, sí, hermano. Estoy dando doctorado en entomología. Aquí en la fiesta latina, en Vizosa. Mira, llegáis. Hola, buenas tardes. Soy Javier Luaisa. Soy de Bogotá, haciendo la maestría en entomología. Y aquí reunido con la comunidad latina. ¿Pero eso con qué se come? ¿Esa maestría? Esa maestría está enfocada en el tema del estudio de los insectos. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo usted ayuda a mejorar el mundo? En el tema de los cultivos, la mayoría de plagas son insectos. Y también en la parte médica, en el caso de insectos que son vectores de enfermedades. Gracias. Voy a tratar de que nadie le huya a mis cámaras. Todos han de quedar. ¿De dónde eres? De Perú. ¿De Perú? ¿Qué haces aquí? Lavación. Ah, oye. ¿Qué estudias? Hola. ¿Quieres que presentarte? ¿Qué haces? Hola, soy de Barcelona. Me llamo Maricel. ¿Y estudio...? ¿Qué haces mejorar el mundo? Nada. Ah, pego que no. Lo que estudias tiene que mejorar el mundo. Hago periodismo. ¡Tranquilos! ¡Soy periodista! Que sea periodista no significa que me guste el chisme. O sea, sí me gusta el chisme, pero no porque sea periodista. Ah, qué interesante. Y como lo dijo nuestra querida Nancy, gracias a todos, a los organizadores, a los que participaron, que el baile, que el canto, que la música, que la buena comida, que la conversa, la fiesta y la cultura nos mantengan unidos y nos fortalezcan como latinoamericanos, como hispanohablantes. Que viva la esperanza latinoamericana que todos soñamos para construir un mundo mejor. Así llegamos al final de este video. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. Chau.